Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. El idioma del reloj mujer y la aplicación se pueden ajustar al español. Además, puede registrar su ciclo menstrual con este SmartWatch Mujer, esto puede ayudarle a mantener su salud mejor. Corazón rojo asistente de su salud el SmartWatch Mujer puede monitorear su ritmo cardíaco las 24 horas y la presión arterial, registra la longitud y la calidad del sueño preciso y efectivo, el reloj SmartWatch Mujer lo ayudará a adoptar un estilo de vida más saludable. Además, con este pulsera inteligente, puede observar sus datos de actividad de frecuencia cardíaca en tiempo real, evita la fatiga excesiva durante el ejercicio. Así podrá comprender mejor su calidad de físico. Corazón rojo función de notificación inteligente este reloj mujer inteligente puede recibir llamadas entrantes, correos electrónicos, mensajes, SMS y SNS Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Line y etc. También puede configurar varios recordatorios, como despertadores, reuniones, toma de medicamentos y agua potable en este SmartWatch. Corazón rojo SmartWatch con 14 modos de deporte Este reloj deportivo mujer puede registrar todas actividades, como pasos, calorías quemadas, kilometraje caminando, tiempo de actividad ad. Y el SmartWatch Mujer ofrece 14 tipos diferentes de actividades deportivas y físicas, como correr, caminar al aire libre o en interiores, ciclismo, senderismo, fútbol, natación, baloncesto, ping pong y badminton. Puede ver los datos deportivos en la pantalla del reloj inteligente o en la aplicación. Corazón rojo compatible con Android iOS Este SmartWatch Mujer es compatible con Android 4.4 o superior y iOS 8.0 o superior. Descargue e instale la aplicación gratuita F-Fit escaneando el código QR o buscándolo en Google Play. SmartWatch con la función de carga rápida La carga de 2 a 3 horas puede usar de 5 a 7 días de trabajo. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.